Música Hey muy buenas a todos mis hermanos míos como estáis aquí mis sonas semanita más Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Urban Rebels Y en el día de hoy venimos con las cartas del club o del clan mejor dicho de pirañas vale Pirañas, piratas como queráis llamarlo vale yo le digo pirañas porque yo que se es lo que sale en la banderita que tienen ellos no Dicho esto me lo dejaron en los comentarios no recuerdo si hace un par de vídeos o cosas así Que hiciera un combate bueno que comprara cartas de las piratas e hiciera un combate no Me dijeron una carta pero claro a esa carta no me llegaba comprarla vale valía la carta cerca me parece recordar que un millón o algo así Entonces no tenía monedas suficientes para comprarla pero si que he comprado evidentemente algunas cartas vale Estamos aquí en la EFC vale que he entrado en la liga esta otra vez Ya recordáis en el canal que subí hace tiempo que participaba en esta liga que conseguí colarme Sin saber como era la liga ni nada simplemente hice unos combates al principio y nada En el día de hoy os traigo un combate muy muy interesante muy sano muy fresco aquí en la EFC Que a día de hoy sigo sin saber exactamente la liga para que sirve porque por ejemplo al modo torneo Si se para que sirve más o menos no pero en lo de la EFC esta no tengo ni idea Pero bueno estamos aquí con merengue vale merengue nivel 43 ya sabéis que los niveles aquí no importan mucho Pero cuidado con merengue porque trae nuevas cartas las nuevas cartas que han salido del nuevo clan Bueno clan el clan ya estaba vale ya estaba el clan pero bueno aquí decido sacar a Zulu vale Estáis viendo que estas son las nuevas cartas que he comprado he comprado algunas más Baba, Pest, Tit y Zulu al primero que lanzo es a Zulu sin ninguna píldora vale ¿Por qué? Porque no quería gastar realmente a ver el problema de los piratas Vale es que no tienen mucho daño vale como tal no tienen mucho daño Mucho daño entonces a día de hoy estoy todavía intentando aquí se me coló un boom vale Desde la página volvió al mismo combate al mismo round pero bueno no tienen mucho daño como digo Aquí quería analizar lo del consume vale que me iba quitando píldora ronda tras ronda vale Como digo no tienen mucho daño entonces no me convencía no me convencían o no sé jugarlas todavía a día de hoy Muy bien vale sigo intentándolo día tras día Saqué a Pest vale aquí me colé a lo mejor un poquito respecto a píldoras pero bueno como veis todavía no controlo como digo El tema píldoras vale lo reconozco no tengo problema y le enveneno vale que era lo que yo quería envenenarle Saco a ti vale me parece recordar que le puse eso es digo me parece recordar Le puse dos píldoras vale dos píldoras porque no quería quedarme sin ninguna para el final Para la última carta que era baba vale baba tiene una cosa muy buena tiene poco daño es cierto Pero tiene una cosa muy buena que es valor anula la habilidad y anula la bonificación Así que digamos que le anula bueno digamos no le anula todo al rival vale se lo anula todo Y en cartas por ejemplo como orca vale que no es el caso en el que se va a enfrentar orca contra mi carta contra baba Esta ronda la consigo ganar el veneno le sigue restando vida pero su veneno por llamarlo así su consume Me sigue restando píldoras pero bueno simplemente tengo una píldora menos que él así que por esa parte vamos bien Una vez que llegamos al mínimo de cuatro nos resta píldoras vale así que aquí saco a baba vale Saco a baba perfectamente y baba pues hace su combate su round pero os tengo que decir que no sé por qué No sé por qué Me lo da por empate Me lo da por empate no lo sé si alguien me lo puede decir en los comentarios Porque de hecho él se queda a menos tres píldoras pero es que quedamos en empate Yo no sé por qué no sé si es el juego lo ha visto mal o lo ha entendido mal Pero bueno para mí un empate me vale más que suficiente con las nuevas cartas Ojo que hemos visto las nuevas cartas mi parte de los piratas Y en la liga EFC así que chicos espero que os haya gustado que dejéis un buen like Que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo que será el jueves de Urban Rivals Un saludito Y adiós Su